¡Suscríbete al canal! Guantanamera Guajira Guantanamera 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 Quiero tenerte muy cerca, mi alma en tu suelo, verte junto a mi Piensa que tal vez mañana, ya yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho, porque tengo miedo tenerte y duerme después Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mi Piensa que tal vez mañana, ya yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte y perderte en el suelo Ya tengo miedo temerte y perderte Después ¡Vamos! 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 No lo puedes olvidar, no lo puedes olvidar, porque tienes un traíces y lo que dejas atrás La tierra te duele, la tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás Siguen los pegones, siguen los pegones, siguen los pegones, los de la cordilla Y cada noche junto a la luna, siguen bajando el son Y cada adulto Que queda que hay que da mi muerto, tienes que ir, no quiero lamento La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La teña se empuja de raíz caja, la teña suquera si no te va a ir La teña se empuja de raíz caja, la teña suquera si no te va a ir La teña se empuja de raíz caja, la teña suquera si no te va a ir La teña se empuja de raíz caja, la teña suquera si no te va a ir La teña se empuja de raíz caja, la teña suquera si no te va a ir Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que te han visto llorar, la perfilia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos y tus labios no me quieres ya besar? ¿Quién sabe qué aventura vendrán? ¿Quién sabe qué aventura vendrán? ¿Qué lejos estás de mí? Sí ¿Quién sabe qué? Mujer, si tú eres tú con Dios te hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y el mar, el espejo de mi corazón Las veces que te han visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que quiero tus besos y tus ojos Mujer, si tú eres tú con Dios, si tú eres tú con Dios Mujer, 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 si tú eres tú con Dios Y esto es el fiore, tan partidiano, bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao. Y esto es el fiore, tan partidiano, muerto per la libertad. Partidiano, muerto per la libertad. Partidiano, muerto per la libertad. Por eso yo soy cubana, y me muero siendo cubana. Por eso yo soy cubana, y me muero siendo cubana. Yo nací en un bohillo de la campiña lejana, y la música cubana es la que quiero cantar. Y nadie me puede arrancar del pueblo donde nací, pues no hay nada para mí. Como ir en un museo, el cachete de paseo, y la pluma de mar. Por eso yo soy cubana, y me muero siendo cubana. Por eso yo soy cubana, y me muero siendo cubana. Yo nací en un bohillo de la campiña lejana, y la música cubana es la que quiero cantar. Y nadie me puede arrancar del pueblo donde nací, pues no hay nada para mí. Yo nací en un museo, el cachete de paseo, y me muero siendo cubana. Soy cubana, soy cubana, cubana cubana, cubana de la 300. Que dice mi amigo guana, no me to mendio que yo, Me quedan los ricos son, 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 son sabrosos son, 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 son cubana. ¡Suscríbete al canal! 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 Comandante, y aquí se quemará la clara, la extrañable transparencia, de tu querida presencia. Comandante, se llevará el comandante Che. Comandante Che, y comandante Che. Comandante Che, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos. Comandante Che, comandante Che, comandante, comandante Che. Comandante Che. Comandante Che. Comandante Che. Y aquí se queda la clara, la extrañable transparencia, de tu querida presencia. Comandante Che. Comandante Che. Comandante Che. Y aquí se queda la clara, la extrañable transparencia, de tu querida presencia. Conandante Che. Comandante Che. Comandante Che. Comandante Che. Gracias por ver el video.